¿Y yo cómo hablo de un tema así? ¿Cómo se supone que debo empezar a hablar de algo así? Bueno, por risas aparte, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog que hacía bastante tiempo, que llevo dándole vueltas al asunto. Pero la verdad es que hasta hace unos meses no me he decidido ya del todo a querer hacerlo. Por cierto, antes que nada, he de decir que vais a ver durante todo el vídeo cómo se refleja mi propia cara en el OBS en la jafa, ¿vale? Pero no puedo hacer nada, lo siento. Es que si me quito las gofas no veo nada, ¿sabes? Entonces probablemente voy a estar todo el videoblog así. Entonces no sé si preferís algo así, ¿sabes? Es que estoy nerviosa, no sé cómo empezar el videoblog. No sé si reír o llorar, porque estoy bastante nerviosa y no sé cómo empezar el video. Y los he decidido, he optado por quitarme las gafas y acercarme más a la pantalla, ¿vale? Pero bueno, a ver. No quiero sonar como que estoy de cachondeo cuando se trata de un tema bastante serio y conflictivo. Que probablemente me gane el hate de mucha gente. Así que, ¡advertencia! Antes de ver este video, justo aquí, en este minuto exacto, o segundo o lo que sea, voy a hablar de un tema serio, ¿vale? Voy a hablar de algo directamente que está demasiado presente en el mundo de los videojuegos, en el día a día y en la realidad más de lo que debería estarlo, ¿vale? Así que deja tus prejuicios atrás cuando escuches este video, cuando veas mi careto hablando del tema y dando mi opinión. Mi opinión. Mía. Deja todos tus problemas, todos tus prejuicios, todas tus críticas atrás, ¿vale? Intenta ser constructivo, intenta ser un poco de mente abierta, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, pues este tema voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? No quiero que sea un videojuegos muy largo, pero quiero explayarme un poco, ¿vale? Quiero explicaros mi punto de vista, quiero explicaros mis motivos y quiero explicaros mi experiencia, ¿vale? Ya hice un videoblog sobre este tema hace ya un tiempo, ahora, no sé, dos años quizás, tal vez un poco más, un poco menos, no lo sé. Y fue el tema, dando mi opinión de lo que hoy en día se llama chica gamer. Gamer, que no es poser. Gamer, es decir, las chicas como yo, que jugamos a videojuegos, que estamos muy metidas en el mundo de los videojuegos, de cualquier índole, ¿vale? Que estamos muy metidas en el mundo de las redes sociales, que estamos muy metidas en el tema de YouTube, que estamos muy metidas en temas de directos, ¿vale? Quiero dar mi opinión y mi punto de vista, pero antes que nada voy a hablar de mi experiencia. Voy a hablar de, digamos, mi vida en este mundo, ¿vale? O sea, mi trayectoria, por decirlo de alguna manera sencilla. Veamos, yo comencé mi carrera en el mundo de los videojuegos con mi primera consola, ¿vale? Que fue la Game Boy Color, que me la regaló mi madre. Y yo tenía aproximadamente unos seis años, más o menos, la Game Boy Color en el maravilloso mundo de los Pokémon, ¿vale? Y desde entonces, pues, me compré sucesivas ediciones de Pokémon, me compré sucesivas consolas, hasta que llegó la PlayStation 1. Jugué consolas anteriores de mis vecinos y tal, la Sega Me Drive, todo esto, pero digamos que no llegué hasta el punto culmen de mi pasión por los videojuegos hasta que no probé la PlayStation 1 con el Final Fantasy 7, ¿vale? Ese juego abrió mis ojos a todo esto, ¿vale? A todo el mundo del RPG, a todo el mundo del JRPG, de todos los géneros de consola, de todos los géneros de videojuegos. Fue mi introducción a este mundo y lo que hizo que yo desarrollara esta pasión por la lectura, pasión por las historias, pasión por el lore de cualquier cosa, mitología, un montón de cosas, ¿vale? Luego seguí con los juegos como Spyro, yo qué sé, que no me acuerdo de cuántos juegos, un montón de juegos, ¿vale? Continué con la PlayStation 2, descubrí otros Final Fantasy, el Final Fantasy 10, el Final Fantasy 8, un montón de juegos, el Final Fantasy 12, descubrí otros juegos como el Kingdom Hearts, digamos, el Tekken, bueno, un montón de juegos de diferentes géneros, ¿vale? Pero digamos que yo siempre me decantaba por un género en concreto y era el RPG, ¿vale? El maravilloso mundo del RPG. Bueno, pues después de encontrar mis juegos favoritos, a día de hoy siguen siendo mis juegos favoritos y jamás, oídme bien, jamás me cansaré de pasármelos una y otra y otra y otra vez, el primero de ellos en Final Fantasy 10, tras descubrir este maravilloso universo, pues una, pues tiene sus inquietudes, tiene sus inquietudes de cómo conseguir todas las invocaciones en Final Fantasy 10, cómo conseguir todos los cofres en Kingdom Hearts, entonces se pone a buscar en YouTube, tutoriales o se pone a buscar en Google Guías y entonces descubre el maravilloso mundo del pantallazo azul de esta pantalla, gracias. Descubre el maravilloso mundo del manga, el anime, los cómics, un montón de cosas, ¿vale? Entonces digamos que se empieza a generar como una cierta cultura o interés por ese tipo de cultura en mí, entonces yo me crío pues entre videojuegos, entre libros, entre mangas, entre universos de fantasía, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas que yo, por otros motivos personales y familiares, pues yo estaba pasando una mala racha y todo eso me ayudaba, yo que era pequeñita y tampoco podía tener una vida social como ahora cuando tengo 24 años, no podía irme de botellón o beber como un pozo sin fondo, para olvidar las penas, pues este mundo me ayudaba a evadirme de mis problemas, ¿vale? Me ayudaba, entonces me metía todavía más en él, ahondaba todavía más en él, ¿no? Entonces, no contenta con eso, pues me compré consolas como la Playstation, la PSP portátil, con juegos como, ¿cuáles? Como el Final Fantasy Crisis Core, el Tekken, no sé, un montón de juegos, es que ahora mismo no sé, el Patapón, el Patapón, no sé, un montón de juegos, es que no me da para, o sea, no me acuerdo todos los juegos que tengo, pero aún así, a día de hoy la tengo guardada. No sé, la Nintendo DS, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, digamos que me ayudó, ¿vale? Historias como, historias tan profundas y tan bonitas como, por ejemplo, la historia del Final Fantasy X, que con unos 11 o 12 años me planteó unas serias dudas, unas muy, muy serias dudas, en cuestiones de creencias religiosas, en cuestiones de moral, que con esa edad te quedas en plan, Dios mío, no me lo puedo creer, te ayudan a formarte, o sea, juegos así, que te enseñan unos valores, que te enseñan otra visión del mundo, te ayudan a formarte como persona, aumentan tus valores, te hacen crecer, te hacen ver el mundo de otra perspectiva, o sea, a mí me formaron a como soy a día de hoy, ¿vale? Y bueno, pues llegué a la PlayStation 3, y llegó el maravilloso mundo de Assassin's Creed, Assassin's Creed, Dragon Age, fantástico, divino, ¿vale? Y ya llegó al culmen de mi maduración, o sea, de mi madurez como persona en mi adolescencia, de comprender, de sentir empatía por una persona ficticia, de sentir su odio, de sentir pena, de... y vosotros estaréis pensando, esta tía está jodidísima de los cables, pero no, tíos, no, porque, tíos y tías, porque realmente esos juegos te ayudan, te ayudan a... te ayudan como persona. El claro ejemplo es Detroit Beacon Human, que si no lo habéis jugado, no sé qué coño hacéis, que no tenéis una consola PlayStation 4 como yo, o porque no os veis un vídeo de todo, pero juegos así realmente te llegan a la patata, y te hacen plantearte muchas cosas, igual que cuando lees un libro, y el libro te ayuda a tener otra visión del mundo, te hace... te ayuda con dilemas morales, un juego también te hace lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero que comprendáis que en mi vida, todo este rollo que os he contado, es porque quiero que entendáis el concepto de que en mi vida, mi vida, los juegos han sido un factor muy, muy importante, ¿vale? Y dicho esto, quiero pasar al siguiente tema. Si habéis llegado hasta aquí en el vídeo, después de todo este rollo, enhorabuena. Sois unas valientes, unas valientas. Pero a lo que voy, todo esto viene porque hoy en día se ha puesto muy de moda el concepto de chicas en los videojuegos, ¿vale? Siempre hemos, siempre hemos existido, siempre, siempre hemos estado ahí. El problema es que nos ocultábamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que una mujer aparece en el mundo de los videojuegos, o en un juego, o se da a conocer, saltan a su cuello, ¿vale? Acosan. No digo que lo hagáis todos, ¿vale? No quiero generalizar, pero... Todas las mujeres, y no me equivoco, o sea, pongo la mano en el fuego 110%, y no me equivoco, todas y cada una de las mujeres, en algún momento de nuestra vida, desde que somos partícipes del mundo de los videojuegos, sea pública o no, nos hemos sentido acosadas por alguien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegado a este punto, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos hacemos pasar por hombres, ocultamos nuestra identidad, entonces parecemos menos de los que realmente somos. Y eso no es verdad. Entonces, de aquí a 10 años atrás, una chica no podía presentarse a un videojuego como una chica, porque sin que te conocieran, te tachaban de, oh, esto es una mujer tomala, un machismo que ni en la era medieval, ¿vale? Ni en la época medieval, porque las mujeres eran guerreras, ni en la época medieval les decía tan machismo, otra vez pantallos azul. ¿Sabéis? Entonces, las cosas han cambiado de hace un tiempo hasta ahora, han cambiado muchísimo. Pero, ahora, ha surgido otra nueva figura. Antes era la mujer que jugaba a los videojuegos, y que, por lo tanto, había que denigrarla, porque son mucho malas. Está la postura más neutral, que es, a una chica de videojuegos, pues mira, oye, que bien, fantástico, guay. Está la postura de, oh, una mujer en los videojuegos, vamos a tirarnos al cuello. Y luego está la postura de, chicas, que se ganan la vida, se ganan la vida con los videojuegos. Y quiero explicarme, ¿vale? Quiero explicar y quiero dejar bien detallado este asunto. O sea, quiero especificar 100% la frase de, chicas, que se ganan la vida con los videojuegos. Porque no hablo de mujeres que se dedican en una empresa a desarrollar un videojuego, que trabajan para una corporativa, que trabajan para una empresa, que son guionistas, que son enseñadoras, que son, no, no, no hablo de eso. Hablo del mundo de las redes sociales, hablo del mundo de los videos, hablo del mundo de, no de, ni eSport, ni nada, yo ahí ya no me meto. Yo, esos juegos, son otra liga para mí. Yo siempre, todo este vídeo, estoy hablando de juegos, pues de, digamos, de rol, o juegos de una sola persona, ¿vale? Los eSport son competitivos, ahí ya no me meto. Pero bueno, también hablaré algo, así un poquito, pero eso, aparte. Chicas que se dedican a vivir a base de los videojuegos, son chicas streamers, ¿vale? Chicas que se dedican a hacer directos de un videojuego, y gente que las ve, ¿vale? La persona que hace un directo, y tiene una web scan, está en su derecho de enseñar lo que le salga de la punta de la nariz. Es decir, ¿quieres enseñar tetas? Enseñas tetas. ¿Quieres enseñar cara? Enseñas cara. Perfecto, perfecto. Cada uno es dueño de sí mismo, es dueño de su cuerpo, puede hacer lo que le dé la gana con él, ¿vale? ¿Qué es cierto que hay chicas que enseñan más de la cuenta, digamos, para atraer audiencia? Vale, es un reclamo publicitario, no hay publicidad en las pantallas por todas partes. ¿No ponen en extradivarios, en tiendas de ropa, a chicos guapísimos modelos para atraer a mujeres a entrar? Es así, entonces, por desgracia, hoy en día, la industria publicitaria es así, ¿vale? Entonces, si una mujer quiere hacer un juego, o quiere hacer un directo, o sea, quiere hacer un directo de un juego, enseñando sus tetas, adelante chica, ole ahí tu confianza en ti misma, que piensas, o que crees, o estás en la certeza, de que enseñando eso, vas a atraer a suficientes personas, y coño, te van a donar, y te vas a ganar la vida a base de ello. Perfecto, ole, ole por tener esos cojones, porque yo, por ejemplo, no lo haría, no lo haría, ¿por qué? Principalmente porque no me da la gana, porque yo hago directos, o hago juegos, o hago, o sea, hago vídeos de juegos, coño, que no os hablas, porque quiero compartir mi gusto y mi amor por los juegos, quiero que la gente que me vea disfrute conmigo, ¿vale? Entonces, quiero que si alguien me ve, sea por lo que hago, por cómo lo hago, por mi, el compartir, digamos, ese placer, ¿no? Ese amor, no porque me veáis por mi físico, porque sea guapa, o porque, ¿vale? No, eso me da igual, es que, yo hasta hace muy poco, pero muy, muy poco, no enseñaba mi cara, a lo mejor en tweets, que me lo creé hace menos de un año, pues la gente que es de tweets, pues sí que me conocéis por mi cara, pero la gente de YouTube que me estáis viendo ahora mismo aquí, no me conocíais hasta hace muy, muy poquito, y me seguíais, y veíais mis vídeos, a lo mejor no como una grande de YouTube, pero yo tenía gente que me sigue, yo tengo gente que me sigue, y no por mostrar mi cara, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces, todo esto viene a lo siguiente, me fastidia mucho, mucho, muchísimo, ver, en Twitter, por ejemplo, a una chica, que en un streaming, coge y hace así, se hace las tetas, no sé qué, no sé cuánto, coge y dice, ay, es que me estoy recando las tetis, perdón, no sé qué, y enseña tetas, decir, cuando ella misma es la que lo sabe, que lo hace, decir hipócritamente y falsamente, que, a ella no la siguen por eso. Cuando luego, pues, a lo mejor, si la pantalla es esto, esto, o sea, lo que es más de la mitad, es ella con sus tetas, y nada de juego, o sea, me resulta súper hipócrita, ¿sabéis? Entonces, aparte, es como en plan, tía, pero si solamente se te ve a ti, o sea, solamente se te ve a ti, ¿cómo eres capaz de decirme que no te siguen, o sea, que te siguen no por tus tetas, sino por tu contenido, si es que no, prácticamente tu contenido no se ve en la pantalla, entonces me resulta muy hipócrita y muy chocante, muy, muy chocante, ¿vale? Y aparte también me resulta muy, 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 muy hipócrita y muy chocante, que la gente venga a mí, a mí, a decirme, o a donarme, o a suscribirse, o a darme follow, o lo que sea, pidiéndome algo a cambio, porque es que he sufrido ese caso, ¿vale? Hace ya un par de meses, tuve un par de seguidores, que me hacían el peloteo máximo, ¿sabéis? Porque, bueno, buscando algo, y en el momento en el que se le para, uy, es que eres una tal, eres una cual, no sé qué, no sé cuánto, me borran de todas partes, se desuscriben, me meten hate por otros canales, tal cual, ¿a qué viene eso? Por no hablar del hecho, de que hay gente, que se cree que soy imbécil, que se acercan a mí, con un interés oculto, ¿vale? Vease, yo que sé, intentando ordear conmigo, ofrecerme cosas, en plan, ay, pues, ¿por qué no hacemos una colaboración? ¿Por qué no sé qué? Como buscando seguidores, o, no sé, buscando congraciarse conmigo, para luego, para aquellos que me seguís en Twitter, seguro que habéis visto, ahora hace un tiempo, ahora un par de meses, a un tío, que se acercó a mí, porque subí un directo de Destiny 2, ay, ¿te gusta Destiny? No sé qué, y ya, vamos, me dio su número 15 millones de veces, y eso está en las capturas en Twitter, entonces, en plan, ¿a qué viene eso? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Hay chicas que ese rollo les mola, perfecto, perfecto, o sea, libertad, libres domingos y domingas, libertad para todos, hacer lo que queráis, ¿vale? Pero a mí, este vídeo es como una crítica, y una denuncia a toda esa gente que lo hace, yo, no quiero eso, no lo quiero, estoy harta de repetir, a mí cuando hay gente que se suscribe con su propio dinero, o que me hace donaciones con su propio dinero, o cosas así, o que me hace incluso regalos con su dinero, es en plan, Dios mío, me siento mal, me siento mal porque no hago nada, no hago nada por vosotros como para que me paguéis, o merezca esa recompensa, ¿sabéis? Porque estoy compartiendo algo que me encanta con vosotros, entonces, no entiendo por qué me dais algo a cambio, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo? Obviamente lo agradezco, por supuestísimo, estoy más que agradecida, porque yo cuando, cuando empecé a hacer vídeos y hacer cosas así, en ningún momento pensé, ni llegué a, jamás, jamás os he pedido que me donéis, ni que os suscribáis, ni nada, nunca, jamás, o sea, por favor, quien diga lo contrario, que me diga dónde, porque es, vamos, que me enseñe pruebas, porque eso es mentira, es mentira, o sea, las donaciones son eso, donaciones voluntarias, nadie obliga a nadie, y desde luego, si hay un youtuber o un streamer que los obliga, es para darle dos hostias, lo digo de verdad, porque es que yo creo que ni Alex el capo, que se dedica a, que vive de esto, pide donaciones, pedirá en plan, yo que sé, alguna cosa, o colaboración, o lo que sea, tal, pero no va a decir íntegramente, donarme, no, 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 porque no ocurre, ¿sabéis? entonces, quiero que entendáis que, no, quiero bajo ningún concepto, que se me asimile, o que se me meta en el mismo grupo, que esa clase de personas, ¿sabéis? y ya está, y que no soy tonta, y este vídeo también va para aquellas personas, que si en algún momento me estáis viendo, creo que sabéis, si escucháis esta frase, creo que sabéis perfectamente a quién me refiero, a quiénes me refiero, no soy tonta, no soy tonta, aunque no sé, probablemente no lo vean, pero bueno, anyway, yo estoy muy contenta, y muy feliz con lo que hago, estoy muy contenta, y muy feliz, porque dentro de poquito voy a terminar la carrera, estoy muy contenta, y muy feliz, porque voy a tener un poco más de tiempo, y estoy muy contenta, y muy feliz, de que las cosas vayan tan bien, hay malas rachas, por supuesto, hay buenas rachas, pero bueno, poquito a poco la gente acaba saliendo, conozco, gracias a YouTube y a todo este mundo, he conocido a personas maravillosas, he sido súper feliz, he querido a gente muchísimo por estas cosas, quiero a muchísima gente de este mundo, y es todo genial, hay sus partes buenas, hay sus partes malas, y de verdad es que desde hoy estoy muy muy agradecida, a pesar de todo, pero bueno, me pongo, me emociono, jaja, bueno, ya os advertí que este videoblog iba a ser un auténtico caos, y que iba a ser, que iba a ser, iba a ser como soy yo, caótica, y un desastre, y se me ve rara, se me ve rosa, ¿por qué se me ve rosa? ¡Hola! El pelo, a apreciar mi cutis perfecto, no he tomado nada, ninguna sustancia estupefaciente, ¿vale? Que lo sepáis, pero bueno, pues nada, muchas gracias a aquellos que habéis llegado hasta el final de este directo, y habéis decidido aguantar las chapas, y habéis visto mi videoblog sin guión, totalmente sin planificar, totalmente desastroso, y en fin, que os invito a que me sigáis en Twitch, que lo voy a dejar en la caja de descripción de este video, que suelo hacer directos, iba a decir en un horario, pero no tengo, siempre digo tal día, y al final no lo cumplo, así que suelo hacer directos de vez en cuando, que también participéis en el canal de Discord, que por allí estamos bastantes personitas, y entramos, y hablamos, y charlamos, y eso, y por ahí aviso siempre de los videos nuevos, y de los directos, y de todo fantásticamente genial, y chachipirulich, y del... ¡Mua! Y nada, muchas gracias a todos por haber aguantado este desastre de video, haber visto mi... mi geto después de tanto tiempo, y que ya nos veremos. ¡Chao!